La jefa es Claudia Sheinbaum, llegaron a la Capilla del Señor de los Trabajos, que es parte de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en las calles de Tapacani y Yovain, en la Colonia Cultura Maya de Tlalpan, y la derribaron. El párroco Juan Guillermo Blandón Pérez acusó que los trabajos fueron para recuperar el predio de 1.700 metros cuadrados donde se ubica el centro religioso. La capilla derribada ocupaba 210 metros cuadrados, fue derribada, dice, por unos 350 empleados de la delegación que destruyeron el altar, sacaron los crucifijos e imágenes en bursos, los lanzaron al suelo. Dice, el párroco es el acto más grave que estas personas cometieron por haber profanado un lugar sagrado y haber destruido las imágenes. Se realizó una diligencia jurídica por parte de la delegación, entonces verificaron y la diligencia que llevaban era, digamos, retirar los muros que se estaban construyendo, inclusive con una clausura original, tal de retirar toda la capilla. Mismo viernes, yo me enteré, anduve recorrido todo el día en la delegación, y me enteré hasta la tarde-noche ya lo que había ocurrido. Seguimos dialogando para ver de qué manera podemos resolver esta situación de fondo. ¿Han llegado a un acuerdo pero siguen dialogando? ¿Qué acuerdo han llegado? Y tenemos que sentarnos sobre todo con los vecinos. O sea, no hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo en el sentido de llegar a un acuerdo. O sea, yo creo que si hay un conflicto... Te vas a meter en un problema, Claudia, porque luego quienes se meten a esto resultan crucificados, Claudia. No, para nada, yo creo que... No, para nada, yo creo que... O sea, que no le da su importancia, ¿no? Yo le pedí... Yo hasta donde esté, donde hay iglesias, es una propiedad federal. Pero mientras tanto lo que se derrumbó queda derrumbado. Sí, es... Digamos que era un techo de lámina, unas imágenes, y digamos... Las imágenes que veo yo en La Razón veo, pues, más que láminas. También veo, pues, ¿cómo le llaman? Pilotes o castillos que tiraron. No, no había castillos construidos. Bueno, unas columnas. Había unas pequeñas columnas donde estaban las imágenes. Pero todo eso... Esas las veo tiradas, esas sí se las echaron. No sé qué tenga que ver el... Las retiraron. No, pues están ahí tiradas, no las retiraron, están tiradas. Sí, pero yo creo que... En medio del cascajo. Aquí, la declaración del representante legal de la Sexta Vicaría Episcopal, de a la que te referías, José Arturo Hernández, dijo, El error que dice que cometió la delegación solo busca justificar que procedieron ilegalmente. Digamos, ¿para qué vamos escarbando, no? Yo creo que sea hacia el futuro. Sí, bueno, pero yo no estoy escarbando, ¿eh? No, no estoy escarbando. Te estoy citando lo que dice el representante legal de la Sexta Vicaría Episcopal, a cuyo titular me dijiste con el que habías hablado, y yo no escarbo, yo cito, ¿sí? Sí, de acuerdo. Y mañana, te digo, tenemos una reunión con el obispo, con el padre, y nos vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias!